El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es prioridad para su gobierno la consolidación del sector energético y con ello detener la privatización. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, subrayó que la filosofía del Fondo de Cultura Económica es crear un país de lectores y no solo imprimir y publicar libros. El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Carlos Martínez Velásquez, informó que la dependencia proyecta colocar 529.000 créditos durante 2020. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que el T-MEC garantiza continuidad comercial producto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y garantiza el acceso preferente a los mercados estadounidenses y canadienses con la ventaja de un acuerdo moderno. El experto en temas de narcotráfico y seguridad, José Reveles, opinó que en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna saldrán a relucir los nombres de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero difícilmente los sentarán en el banquillo de los acusados. Con 359 votos a favor y 234 en contra, diputados británicos aprobaron en lo general el proyecto de ley para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, lo que significa que se respaldaron sus principios y pasa a la revisión a detalle en la etapa del comité. El escritor y crítico literario peruano José Miguel Oviedo falleció en Estados Unidos, donde radicaba por sus labores académicas.